Con los ánimos por la nube después de esa primera victoria, ahora quieren arrancar la temporada de 2-2. Se viene el arranque de la primera parte, nos ponemos las pilas. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Va a tirar la pelota para afuera. Corta bien esa pelota. No hay deuda sobre esto, el tiro libre. Por ahora el árbitro se va a guardar la tarjeta. Me parece que está muy eufórico este jugador. ¡Gol! ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido y ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Y es que seguimos con el partido 1-0. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. Traja. Peligrosísimo, tiro libre. Tempranito en el partido y ya te conectaron papá. Fernando, ¿no estás oliendo a gol en esta jugada? Se viene, le pegó. Un tiro libre que ha sido detenido sin problemas. Se fue la pelota para el fondo. Habrá córner. Córner al corazón del área. El empate está. Espantosa manera de definir lo que desperdicien en el córner. Bueno, lo que pasa es que estará mojado. Yo qué sé. Algo le habrá pasado porque no es normal que le pegue tan feo. Gallardo. Johnson. Se le fue el balón, así de más. Ahí está, ahí está. Ahí lo tienen. Y luego dicen que el hombre no puede volar. ¿Cómo no van a ganar partidos, Arke? Claro que sí. Son tan importantes como el goleador. Deciden jugar en corte el córner. Por el centro le cae un compañero, pero está encimado. Eh, si el que entraba le hemos dicho que era un goloso, pero no. Sí, pero la verdad es que no estuvo ni cierto. Espinosa. Otra pérdida de balón. Gallardo. Gobi. Entra bien y la pelota sale disparada. Johnson. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Se ve escapar por la línea de Kahl. ¡Ahí me el disparo! Le pega y pasa cerca la pelota. ¡Maldita lo feo que le ha pegado la pelota! ¡Qué hijo de puta que soy! ¡Ahí! Se ve caído a la derecha, hay un boom. No lo vea la. ¡Gobi! Me ha caído un regalito con moño y todo al pie. Pase equivocado y la pelota se escapa Uy, uy, pensé que se me desconectaba Sí, yo pensé que se me desconectaba todo Stupelkamp Llega cortando bien y recupera Hermosa asistencia y peligro Colorín colorado El ataque se ha acabado Bien hecho, como tenía que ser Reventando la bocha Siga, siga, dice el árbitro Está bien con el librito en la mano Espinosa Y saca la pelota hasta el otro costado Se les escapó la chimbomba Gobi Stupelkamp Ha logrado quedarse con la pelota cerca de la banda Gallardo Sin problemas para llegar a esa pelota Tupo pelota en la entrada Quieren abrir esa defensa Qué buen juego de tuque y tuque Gallardo Johnson Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo Abre la cancha Abre la cancha Quieren atacar por dentro Se equivoca Mal entrega ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Ha llegado bien al juego del contrario Gana muy bien pero ahora con la presión ¿Cuánto tiempo podrán aguantar? Gallardo Gobi Pasa el recuperación del balón Una pelota regalada Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atentos que se viene una ocasión ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos Es que se juega mejor con dos goles de diferencia Y por ahora la pizarra 2 a 0 Jugamos ciento Qué buen servicio lo deja de caer el gol Interceptando el pase Stop Y ahora es pelota de ellos Gallardo Vámonos a la primera parte Chau ¡No! Chau Es ahora como nos ponemos las pilas para el segundo tiempo Gobi Muy bien cortado el juego ahora ¿Y ahora qué hacen? Ya tiene la pelota que no quima Y sigue con su magia tocando el balón Ha llegado bien al juego del contrario No Se trancó todo ahí Se viene el saque de manos Para reducir distancias Y tendremos señoras y señores Tiro de esquina El balón ha sido rechazado por uno de los defensores Y se pierde por el fondo Tiro de esquina al centro del área Llegó la bocha al área Y la rechazan Gobi Corta bien esa pelota Llega muy bien a reventarla Ha recuperado ya la pelota Para su equipo Gallardo Muy buena entrada La pelota al costado Nunca mejor dicho Como con la mano Le acaba de regalar la pelota al rival De aquí en más 30 minutos le quedan al partido Stuppelkamp Stuppelkamp Toca y toca por los costados Quieren buscar un espacio Se aleja el peligro del área Han rechazado el balón Ah bueno Hasta con la mano Están regalando el balón hoy Es un genio pasando la pelota Johnson Gallardo Atento que parece buena No Aleja la pelota De su portería Johnson Es una tapada espectacular Se escapa la pelota Que la jueguen desde el córner Ese buen cintro Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Gallardo Se va a escapar por la línea de Cal Ficho el árbitro Dejó seguir No pintó la falta Ahí la tiene todavía Puede venir el cintro Stuppelkamp Va a reponer la pelota Desde el costado Y ahora se va a venir La tarjeta amarilla Dejó correr la jugada Y ahora sí Le saca la tarjeta Ha conseguido Muy bien Ese balón Esa pelota No es más de ellos Maneja la pelota Y se acerca Al arco rival Y nos adelantamos El rival Se lleva la pelota Johnson Gallardo El árbitro Deja correr Bien la jugada Y fue la decisión Acertada Qué bien lo que ha recuperado Llega cortando Se quita el balón De encima Liberándose de presión Esto lo tendrían que aprender En las escuelas Aquellos que quieren conocer Del fútbol Qué buen trabajo Avísenle a mamá Que esto en nueve minutos Se termina Esa pelota Que va por la banda Uy Ah Yo no vi nada Yo no vi nada Tampoco Nada Nada Se trancó Y esparra acá Todo rápido Ahí se viene Lo va a tener Pácil Recuperación del balón Qué mierda No Aplauso para este muchacho Que acaba de recuperar Lanzuaria Manda lejos Este balón Alejando el peligro De su área Y saque de mano Gallardo Bueno A ver si para la próxima Se mueve el árbitro Stop el camp Ahí lo encontró Bien metido entre líneas Atenco Que se viene una ocasión Ojo Que se viene Ahí bandera Levantada Ahora que tiene la pelota A ver qué puede conseguir Con ella Ley de la ventaja El árbitro dice Que sigue el juego Qué bien aplica La ley de la ventaja Ya le está viendo Le está viendo Se viene una oportunidad Hay dos minutos De tiempo agregado El compromiso Ahí tiene la pelota Y se puede venir Ahí se va La espalda De la defensa Va a llegar al arco Gallardo Johnson Qué dura Barrida Esto merece Al menos Amarilla Hace bien El árbitro Sacando la tarjeta Amarilla Johnson Hemos llegado Hemos llegado hasta Básame Básame